...diciendo que el jefe de los secuestradores es un excéntrico. Este país adora a los excéntricos. Necesitará algo más. Trata de mujeres. Un caso sin resolver de proxenetismo. Algo que la ciudadanía no perdone. No lo haga, Raquel, no lo haga, no caiga tan bajo, no haga eso. Fíltrelo. Proxenetá. Con un caso abierto por trata de mujeres del este. Algunas de ellas menores. Y puesto en libertad por colaborar con la policía. Encima un soplán. Me gusta su estilo. Voy a la agencia a prepararlo todo. Escucha. No, escúchame, Raquel. Lo tienes claro, ¿no? ¿Eh? Vamos a difamar a una persona. A difamar a una persona.